Hace unos meses, el futbolista Javier Chicharito Hernández, dio mucho de que hablar al cancelar repentinamente su compromiso con la periodista española Lucía Villalón. Posteriormente, comenzó un apasionado pero muy breve romance con la actriz Camila Sodí. Pero tras su escandalosa ruptura, ahora diversos medios aseguran que el delantero de la selección mexicana tiene un nuevo amor. De acuerdo con el programa Hoy, Chicharito está estrenando Novia y se trata de una chica de nombre Marta Tena. En el matutino indicaron que la conquista del deportista es publi-relacionista y que es apatía. Una de las imágenes que destapó la presunta relación amorosa de Chicharito, fue en la que aparece cargando a quien sería su nueva novia.